Estando a mitad de año, ¿qué sabemos de la próxima PlayStation y Xbox? Ya estamos en junio de 2019 y se podría decir que falta un poco más de un año para comenzar la venta de las nuevas consolas de Microsoft y Sony. Lo bueno es que entre las declaraciones de ejecutivos de PlayStation y lo comentado por Xbox en la E3 2019, podemos tener catastro base de lo que tendrían ambas consolas, hasta ahora conocidas como PlayStation 5 y Project Scarlett. Primero en la utilización de tarjetas de video y procesadores de AMD con estructuras Zen 2 de 8 núcleos. Los mismos en ambas consolas. También comparten la utilización de discos sólidos en reemplazo a los discos duros actuales para el almacenamiento, la implementación de audio 3D y la capacidad de contar con resolución máxima 8K, incluyendo tecnología Ray Tracing y lectores de disco. Lo que no está claro en su totalidad es la memoria RAM. Microsoft confirmó el uso de GDDR6 más Virtual RAM, pero Sony no se ha referido a ello. Al menos las dos compañías confirmaron la retrocompatibilidad, lo que permitirá jugar títulos de consolas anteriores. Tecnología, ciencia y mucho más se publica todos los días en omaygeek.net. Nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!